En este video me van a ver limpiando, decorando y organizándome para diciembre y las fiestas en general. Espero que les guste y lo disfrute. La verdad no sé qué es este video, no sé si va a ser un decor a mi cuarto conmigo para navidad o algo así. Es un vlog navideño, no sé cuándo lo voy a publicar, no sé si todavía va a seguir siendo noviembre, hoy va a empezar diciembre, no sé. Pero hoy es 22 de diciembre. Quiero decorar mi arbolito, mi pinito. Ese era el plan, pero no tengo luces para hacerlo. Entonces ahora voy a ir a comer con una amiga, con mi amiga Jimena. Y de ahí vamos a ir a una tienda de segunda, que es como la más grande de aquí donde vivo. Y espero que tengan luces, porque quiero decorar mi pino. Es este de aquí. Me lo van a servir porque dice que está pelón, pero yo siento que le quisieran dar un look realista, porque aquí tiene mucho. Y acá no tiene casi nada de ramas. Y según yo son los pinos reales. Y aparte tiene como esta nieve y se me hace muy bonita. Y hace poquito compré, o mi mamá, lo mismo, no creo que quien compró. Estas, este, serie de aquí. Que tienen como colores pastelitos. Bueno, entonces es verde, rosa, dorado y blanco. Tengo, solamente tengo eso. Tengo unos pinos también. Uno es plateado y uno es rosa, pero creo que el rosa no lo voy a poner. Tengo un cascanueces rosa que también creo que este año no lo voy a poner. Este sería el primer año que no lo pongo. Desde que lo compré. Bueno, pues ya es todo lo que tengo. Empecemos. Nada de lo que tengo ahorita queda con la temática que quiero. Este es mi cascanueces. Les digo, es rosa. Tengo también este de aquí. Esto sí siento que se queda. Creo que lo estaré usando como una parte de aquí, no sé. También tengo esto de aquí que es lo más bonito, siento yo. Es una caja musical con gatitos. Son tres gatitos. Y el de aquí, súper hermoso. Y este es mi vaso a Starbucks de mi bebida de Taylor que me reuso. A ti no, aparte es navideño. Lo que quisiera es nada más comprar unas luces para mi pino. Siento que decorándolo ya se me haría muy bien. Poniendo estas velas. Bueno, solo tengo esta que es de donas de canela. Ay, todavía ni la hora y huele riquísimo. ¿Cómo se supone que tenga mi cama cuando esa hermosura está ahí? Al día siguiente me dediqué a limpiar mi cuarto. Decoré un poco, pero no tengo muchas cosas para mi cuarto y también no lo quería saturar. Entonces fue más limpieza que otra cosa porque mi cuarto todavía está haciendo un desastre las últimas semanas. Así se ve este mueble ahorita. Pero no hay ningún lugar en donde yo puedo dejar la cámara que se vea bien. Y aparte, como pueden ver por la luz, no. No está funcionando así que les voy a enseñar ya que este limpio. Miren qué diferencia. Solamente fue limpiar, quitar las cosas que no hay aquí. Y puse ese adornito ahí que es lo único que tengo. Y les digo que no tengo muchas cosas. No, 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 no. Hoy es otro día. Tengo el pelo rojo. Es una gran diferencia porque les acabo de mostrar Que me pinté el cabello naranja Y ahora lo tengo rojo pero fue por un accidente Porque me lo iba a retocar Pero con tintes de caja Y agarramos uno que decía Cobrizo intenso y un rubio cobrizo Y quedó rojo Y lo mire que mucha gente le pasó Eso con ese que decía Cobrizo intenso Pero ya compré un shampoo que quita Más rápido los tintes rojos Y aparte ya compré La pintura naranja El día de hoy Vamos a seguir limpiando Voy a limpiar mi closet de aquí Yo quería hacer un video Que fuera específicamente limpiando mi closet Pero la verdad no quiero sacar tanta ropa Así que No lo vamos a hacer por hoy, lo vamos a hacer después Este es mi closet, la última vez que lo vieron bien Fue en el video de transformando mi closet O algo así Mi closet es un desastre la mayoría del tiempo Desde octubre Sobre todo en mi impresión desastre Pero vamos con los panes Ok Esto de aquí Si me lo voy a quedar Tal vez me quede todos Tengo muy pocos Ok Estos son mis favoritos Así que Si me los voy a quedar Estos 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 Los voy a sacar Estos Están sucios Primero que nada Pero son M Creo que también los voy a sacar Estos de aquí Son S Son muy largos Pero Me los voy a quedar Bien Creo que Vamos con los pantalones Es que Estoy segura Que no es que Ninguno No Ahora se termina Ok Ahora vámonos con las Blusas Que es la parte más Difícil Mi estilo siento Que cambia muy seguido Así que Pero que tal si Este próximo mes Me gusta Entonces Voy a irme Viendo Porque reconozco Muy bien Mis blusas Creo que de la verde Y azul No se va a ir Ninguna No Pero de aquí Ya miré Una Es esta de aquí Solamente me la puse Es que está muy bonita Pero solamente me la puse Una vez Y cuando me la puse No me gustó Si la voy a sacar Debería sacar esta Es que ya tiene mucho Que no la uso Es que ya no la tomo en cuenta Saben Bueno Va a quedar aquí Como en tal vez Se queda Obviamente Se queda Este suéter Este suéter Según yo Tiene algo mal Un hoyo O algo así Y además Ya no la uso Siento que ya me han vestido Ese si me la quedo Este si me la quedo Este si me la quedo Este si me la quedo Creo que voy a hacerle así mejor Ok Se queda Se queda Se queda Tengo muchas blusas blancas Muchas Es lo que más tengo Se queda Así que ahora que se han quedado Toda Ya como de la La ropa Aquí Todos mis shorts Como de mezclilla Se quedan Toda la parte aquí Ya la limpie Este Se va Tengo Estas Tres Esta definitivamente Se queda Porque es la más calientita Debería quedarme Este yo si No me voy a arrepentir Pero Literal Solo la uso una vez Siento que debería sacarlo Siento que ya Ya no Esta No puse una falda Una capa No sé La compré para el otoño No la usé Para mí Aunque el otoño se acaba En diciembre Para mí Cuando empiece Diciembre Ya sin viernes Esta parte de aquí Que casi no se ve Son mis vestidos No sé si ustedes Me pueden encontrar Literal Años Queriendo me Aferrar a esta Pero no la uso Así que se va a ir Ok Tengo dos vestidos rojos Este me queda grande Es el que está en Halloween Se va a ir Este también Es vintage Es Charlotte Charlotte O Charlotte Rush No sé como lo digan Yo pienso que me voy a querer Este vestido Muy diferente Pero no es para mí El cuerpo Este es el grupo De madre Era de mi prima Pero indirectamente No, ¿cuál es la cámara? No, 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 no 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 No Bueno Tampoco es para mi tipo Pues vestidos No saqué mucho Como les digo Solo saqué tres Aquí están Todos mis vestidos Pero aquí están como que Literal son todos O sea, mis pantalones A ver, tengo unos ojos Así que no son todos Mis blusas Shorts Faldas Pijamas Uniformes Y ropa que no me cabe Son vestidos Que no me cabían ahí Pero ya después los acomodaré Pues aquí son suéteres Suedaderas Pranelas Y este Aquí son mis Chamarras Más que nada Cardigans Bueno, solo tengo este cardigan Todos mis cardigans Los demás Están acá Hace como dos semanas Ya había hecho este Hace como un mes Ya había hecho esta limpieza Me gusta hacerla Por temporadas Pero no sé por qué Medio hora Como por hacerla otra vez Así que llevo Dos bolsas de ropa Que saqué Voy a llenar mi agenda Yo ya les he enseñado Esta agenda Varias veces Y les he dicho Que no es tan bonita O sea, no es Es bonita Pero no es mi estilo Prácticamente Algo que me gusta mucho hacer Es planear Los videos Normalmente yo Intento hacer una lista De más o menos Los videos que quiero hacer Por mes Hay veces que Algunos descarto Porque se me ocurren Otras ideas Más interesantes Este mes Siento que mi creatividad No está tan bien He tenido un poco De problemas En cómo quiero enfocar Mi contenido Los últimos meses Ha basado más Como en vlogs Y ese tipo de cosas Quisiera hacer videos Un poquito más diferentes Siento que No quiero hacerlo muy así Pero siento que soy buena En varias cosas No solo en Maquillaje Y ropa Siento que soy buena También por ejemplo Haciendo postres Me gusta mucho Hacer postres También Cuando quiero Tinto y dibujo bien No sé Ese tipo de cosas Que quisiera enseñarles Entonces hace poco Les pregunté En mi Instagram Que videos querían ver Y me sorprendió mucho Que ustedes dijeran Que querían ver recetas Que querían ver outfits Que querían ver Que intentar hacer Un día de navidad Perfecto Y es como Sí Quiero hacer eso Sí Ahorita voy a ver En qué semanas Me conviene Poner cada video Y si se preguntan Qué pasó con mi árbol Si ya le puse luces Si ya lo decoré No Y no creo hacerlo Hasta la próxima semana Tal vez O estoy pensando En dejarlo así Sin nada Siento que se ve bien No sé No siento que se vea mal Pero sí quisiera Poner las luces Aunque sea Y no le puedo poner Las esferas Hasta que le ponga Las luces Entonces Creo que por este video Se va a quedar así Ya por Instagram Les estaré enseñando Si le puse luces O no Acaba de comer Así que tal vez Me la había listado Un poco Muy mal Ahorita voy a ir A ayudar a mi mamá A hacer unos cuadros Decorativos Que me pidió Que hiciera Y les voy a enseñar Un poquito De cómo está La sala Mi mamá y yo Disfrutamos mucho Decorar nuestra casa Así que Lo hacemos Por estaciones O por festividades Una manera En la que Ahorramos dinero Es reciclar Los mismos cuadros Y ir a imprimir Bueno Ir a imprimir Diferentes Fotos Frases Y cosas A las papelerías Así que ahora Me tocó A mí Poner Esas fotos Esos dibujos Frases En los cuadros Oh my god It's the beginning Christmas Que guapa Algo que le quieras Hacer a tus fans Eh Los lleno al ojo Algo que le quieras Hacer a tus fans Señora Los ama Oh my god Yo lo amo Qué hermosa Qué hermosa Qué precioso Está viendo la cámara Y tú precioso Ay que hermoso Así es como se ve día Pero para mostrarles Y que los comas Con las luces Y se los voy a enseñar De noche Ya que esté Todo lo bien Lo siguiente Que decoramos Fue El coffee bar O el bar de café En mi familia Nos encanta el café Y también Sí o sí Lo decoramos Por estaciones O festividades Y entre mi hermano Y yo Lo decoramos Esta vez Música Música Singin' for the holiday The happy holiday Have a happy holiday Singin' for the sinners and the Hard luck winners Long time losers Career boozers Singin' for the ones that got away Singin' like I'm prayin' for an act of God A revelation Singin' for my savior, my slayer Singin' for human Así quedó pero la... Así quedó Pero yo no sabía si todo eso Este es el árbol con las luces prendidas Y aquí está Gel Singin' que todavía Ay, estás cómoda bebé Sí Prendí la luz para que se aprecie un poquito mejor Y estos son los cojines que tenemos ahorita Y esa es toda la relación que tenemos También tenemos esto Pero no sabía si lo vamos a dejar así Bueno, si lo vamos a dejar así Pero no sé si lo vamos a dejar así Y esto sí va a estar así Y esto ha sido todo por este video Les dejo estos clips de mi cuarto De cómo quedó Porque me di cuenta que nunca se los enseñé Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente video No se olviden darle me gusta Y suscribirse Adiós ¡Suscríbete al canal!